El vuelo de las mariposas es el motivo perfecto para fomentar la educación ambiental y así lo está realizando la Fundación Andoque. Esta fundación fue ganadora el año anterior de un premio por la conservación del medio ambiente. En el Cuento Verde hoy conoceremos de qué se trata esta fundación y cuál es el trabajo que están desarrollando. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Cerca de Cristo Rey se encuentra Andoque, una fundación que imparte educación ambiental y que obtiene su nombre de una tribu indígena colombiana. Andoque es una tribu indígena del Amazonas. Ellos trabajaban con la piedra, hacían todos sus utensilios en piedra. Este sitio tiene mucha piedra y hemos trabajado terrazas en piedra, caminos en piedra, por eso se llama Andoque. La Fundación Andoque desarrolla un programa de educación ambiental. A partir de las mariposas, de la zoocría de las mariposas, las utiliza como herramienta pedagógica para enseñar a los visitantes a cuidar y a respetar la naturaleza. Para trabajar con mariposas fue necesario que la fundación solicitar una licencia ambiental para la zoocría de las mismas y fue cuando empezó su relación con la autoridad ambiental. La zoocría es una actividad en la cual se hace uso y aprovechamiento de la fauna silvestre bajo criterios de sostenibilidad. Se traen animales del medio natural a un medio cerrado y se crían para obtener productos y animales de la actividad. La licencia ambiental la obtuvimos en el 2006 y desde esa fecha acá hemos utilizado la zoocría de mariposas para trabajar la educación ambiental. Nosotros aquí reproducimos 15, 20 especies de mariposas dependiendo la época del año y liberamos un porcentaje al medio. Bueno, la CDC está muy pendiente de nuestro proceso, ellos nos visitan cada seis meses y bueno, nos dieron la licencia y están al tanto de todo el proceso de que lo estemos haciendo bien. Andoque ganó el año pasado un premio por el trabajo de conservación y protección del medio ambiente que realiza y se sostiene gracias a las visitas de las diversas instituciones educativas de la ciudad y de los grupos organizados que buscan contacto directo con la naturaleza. Nosotros desarrollamos actividades de educación ambiental con las mariposas, con los colibrís, con abejas, con insectos dependiendo del enfoque que le dé la institución educativa. Que nos dé las pautas, nosotros así mismo desarrollamos todo un programa para trabajar con los niños aquí. Hacemos un recorrido vivencial, por ejemplo, por el mariposario. Los niños recogen los huevos, alimentan las larvas y como proceso final pueden llevarse el capullito de la mariposa a la casa para verla nacer y luego liberarla pidiéndole un deseo. También trabajamos el tema de manejo de residuos sólidos, les enseñamos a los visitantes cómo aprovechar todos los residuos que salen en las instituciones educativas dándoles otro uso, haciendo materas, haciendo bebederos, haciendo semilleritos para los pájaros. Pero en la Fundación Andoque no solo se trabaja en educación ambiental, aquí los visitantes pueden recorrer el país entero si lo desean y recordar sus conocimientos en geografía. El mapa de la entrada es un mariposario sin malla. La idea es que tiene forma de Colombia, donde los visitantes aprenden de geografía, de culturas indígenas, de fauna y cada región tiene una planta específica que atrae mariposas, abejas, colibrís, demás insectos de la zona. Aquí la idea es relacionar o entrelazar geografía y medio ambiente. Cuando las mariposas mueren y si se encuentran en buen estado, pueden ser empleadas para realizar artesanías dentro de la misma fundación, pero la razón de ser de este lugar es sembrar la semilla del amor y protección por la naturaleza en todas las personas que lo recorren. Si desea más información sobre la Fundación Andoque, comuníquese al teléfono 620-6600 de la CBC en Cali. ¿Sabe usted cuál es la lombriz más grande del mundo? Existe una especie de lombriz de tierra en Australia que puede crecer hasta 3 metros. Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes arroba cbc.gov.co y a cuentosverdes arroba telepacifico.com o escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida